La calle de las sirenas Atraviza el unicornio, que es un arcoz Y te amigas y te amigas La calle de las sirenas Si te fijas bien arriba Del letrero de zapatos hallarás Una zona colocando en un vestido azul La calle es que solo levantará Si va, cuando los muertes pasan Así es el destino al final de la calle Es justo ahí donde hace más calor Oh, oh, imagínate a las sirenas En la luna Oh, oh, imagínate a las estrellas Con sus pinturas En el barco bailando con vestidos Quiero volar y no me lo cagamos En el barco de este castillo En el barco de este vestido Y en el barco de este vestido Solo queda calor Y la luz en su vecina Dane y noche Un remedio buscará Porque el pueblo no lo calma Ni el ventilador Podría pasar mi vida con aquel Que todo el mundo te ve Y si me acerco hasta toque a su mano Merece que eres solo un cielo humano Oh, oh, imagínate a las sirenas En la luna Oh, oh, imagínate a las sirenas Oh, oh, guapando a las estrellas Con sus pinturas Oh, 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 imagínate a las sirenas En la luna Oh, oh, guapando a las estrellas Con sus pinturas La calle de las sirenas La calle de las sirenas La calle de las sirenas En el centro Vamаться bailando Con vestidos que van volando En el centro Vamаться bailando Con vestidos que van volando Oh, oh, imagínate a las sirenas O differently La Calle de las Sirenas La calle de las sirenas La larga de las sirenas La larga de las sirenas ¡Qué marco! ¡Oh, oh! Y aquí va ya la sirenas La luna ¡Oh, oh! Y aquí va ya la sirenas ¡Mi lugar! Oh, ah, imagínate a las sirenas en la luna Oh, ah, imagínate a las sirenas en la luna Oh, imagínate a las sirenas en la luna Tú, 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 yo bien Con un fin tu moral que me guío